Hola, hola, buenas tardes. Mire, pues estoy aquí en Chiaucla de Tapia Puebla. Voy a empezar ahí desde donde está la iglesita que ven ahí. Aquí es en el centro, en la avenida principal de Chiaucla de Tapia Puebla. Pues miren, pues les invito a que se sigan suscribiendo al canal de Marcela Jiménez Berravela, Nena Vlogs. Gracias a Dios ya alcanzamos 2,000 suscriptores. A pesar de ser un pequeño canal, hemos trabajado bien. Y bueno, les seguimos mostrando aquí, ¿verdad? El centro de Chiaucla. Es un lugar muy tranquilo, muy bonito y pues ya para nosotros es ciudad. No es un pueblo, es una ciudad. Y bueno, también les quiero agradecer de todo corazón, de todo corazón por su gran ayuda, por su apoyo. Pues como les comento, gracias a ustedes nuestro canal sigue creciendo. A pesar, como les comento, es un canal muy pequeño. Y que ahorita pues estamos tratando de que nuestro proyecto por amor al prójimo y por amor a mi pueblo, pues seguimos trabajando, ¿verdad? Hace unos meses, unos suscriptores me comentaron que si estaba en Iscamilpa. Entonces yo les dije que no, que yo estaba aquí en, que estaba yo en Playa del Carmen, Cancún, Quintana Roo. Y pues voy a visitar a mi hija que está viviendo allá. Entonces ahorita, pues ya les mando un saludito a nuestros suscriptores que siguen preguntando que por qué no había hecho videos de la feria de Iscamilpa. Y pues bueno, por motivos diferentes, pues no pude estar aquí. Pero miren, gracias a Dios que nos permite que ya estoy de regreso. Y también les invito de que, pues que siempre no se olviden de su pueblo, de sus paisanos, de su raza. Que pues es nuestra gente que siempre es la que necesita, ¿verdad? Y también ahorita voy a hacer aquí un pequeño recorrido, aquí en el centro, en el Zócalo. Y mostrarles nuestra, pues lo que son los pueblitos, las provincias. Pues que mucha gente les gusta vivir más en provincias y en los pueblitos. Porque ustedes acuérdense que viven en las ciudades. Y pues no les, este, no tienen tanto interés, ¿verdad? De ver. Pero es bonito porque acuérdense que por medio de los videos, por medio de, del canal de La Nena Vlogs. Pues ustedes van conociendo, van conociendo lugares. Van conociendo costumbres. Este, van conociendo, pues las comidas que hay en cada pueblo, en cada, en cada rancho. Y eso es bonito porque toda la gente, la mayoría nos gusta vivir en el campo. La mayoría nos gustan las tortillitas de comal, las comidas de pueblo, de rancho. Como les digo yo, comida ranchera. Y primero Dios, muy pronto voy a empezar a vender comida. Primero Dios, para, pues otra vez seguir en la, en la rutina de, que nos gusta de, de hacer comida casera. Y igual, pues el pozole cada ocho días. Para que las personas que gusten ir a, ahí en la barranca Chilcho, donde era la casa del señor Rosendo Jiménez Romano. Alias el maraño, o el barrete, como le dicen ustedes. Ajá. Ahí se va a seguir vendiendo comida. Primero Dios, les voy a mandar, les voy a hacer un video. Para que miren que ya estamos, este, pues vendiendo comida, ajá, casera. Pues igual aquí, este, aquí hace poquito, en nuestro, pues aquí acostumbro mucho ir a Sochi, el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Y bueno, también, y bueno, también les comento que, que este, tengo, pues, como les explico. Eh, hay mujeres, emprendedoras, mujeres, pues que trabajan, que son luchadoras, luchonas, como se dice por ahí. Que siempre están trabajando, que están siempre activas en, en salir adelante, en sobresalir, ¿verdad? Eh, positivas también. Y tengo una conocida, una paisana, una amiguita de aquí de Iscamilpa. Bueno, perdón, de Iscamilpa, pero vive aquí en Chiaucla y que tiene su negocio de Herbalay. Y también, en unos días, le vamos a hacer un video para que ustedes vean cómo trabaja. Es una muchacha muy trabajadora, muy, este, dedicada a lo que hace. Ajá. Que lo hace con amor y con cariño y se, se esfuerza. Eh, madruga, se va a otros lugares, que tiene que ir a Yoxustla, este, Cuexala, Pilcaya. Eh, también va a sus cursos o, a donde se va a preparar. Se va hasta Matamoros, a Puebla. Y se ve, se ve su gran, gran, este, gran interés, su gran talento, digo yo, es una mujer, este, pues, una gran guerrera, ¿no? Como les decimos, una gran guerrera que sufre y que lucha y que logra lo que quiere. Y como dicen, el universo te da lo que tú le pides. Y Dios, sobre todo, no nos abandona, ¿verdad? Siempre nos está, pues, guiando por el buen camino, por cosas positivas, cosas bonitas de aquí, de esta tierra, de este mundo, ¿verdad? Y ya estamos en el año 2024. Es un año que pedimos a Dios que a todos nos vaya bien en la vida. Y que nos, que haya mucha salud, mucho trabajo. Ah, les comento, hay personas que no quieren, este, pues, no quieren decir, ¿verdad? O sea, no quieren prevenir de lo que va a pasar en el futuro. De hecho, hay ahorita, este, les comento que el periodo pasado no hubo nada de cosecha, ¿ok? No hubo lo que se da cada año.